¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Me estoy helando. Debería fabricar el equipo más calentito. ¡Eh! ¡Nuevo bioma! Me baja la temperatura, ¿eh? Nuevo invento. Gorro de piel. ¡Hostias! Termo de agua caliente. ¡Hostias! A ver... Esto debe estar... Está antes de cocinar. Aquí. Termo de agua caliente. Goma y plástico. Protección ante el frío más 5 grados. Y lo otro es... Vale, el machete. ¿Lo tengo ya en seguimiento? No. Gorro de piel. Vale, pues necesito piel. Voy a tener que cazar muchas cosas. Voy a tener que cazar... A muchos bichos. ¡Eh! ¿Esta radio no la escuchan? Ah, sí. Esto es una grabación automática de la grabación de K23, la Station Crown Station. Crown Station. Y todo esto. Y todo esto. A ver... Quita en medio. No puedo darle con eso, ¿eh? Vale, pues... ¡Cabrón! Pues... Voy a necesitar... Explorar más. ¿No? Quita. Voy a necesitar explorar más, tío. Antes de ir al norte. Pues... ¿A dónde voy, loco? A ver, podríamos ir hacia aquí abajo. Pero no tengo... Viaje rápido. ¡Ay! ¿Qué hago? No tengo viaje rápido. Podemos ir hacia aquí. Y buscar algo por aquí. ¿Vale? Sí. Vamos por este camino. A ver qué encontramos. Igual encontramos algún obelisco. Lugar de acampada de los lagos gemelos. Lugar de acampada de los lagos gemelos. Vale, recolección. ¡Eh! Hay un ciervo por ahí, ¿eh? Espérate. Hay un ciervo por aquí. Aquí está. Ven aquí. Te voy a pillar. No te preocupes. Ven aquí, tontito. ¡Ah! Vale, piel. Fantástico. Piel, 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 piel. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Coño, un gordo! ¡Eh! Me lo he murfeado, ¿eh? ¡Coño! No llego. Vale. ¡Joder! Me cuesta mucho avanzar, tío. Vale. Vale, por aquí tiene que haber algo, ¿eh? Tengo que buscar los componentes para fabricarme la ropa de invierno. Porque mira, por aquí... ¡Qué frío! Que no puedo atravesar este. Toma, vamos. ¡Más piel! ¡Estupendo! Vale. Carne y hueso. Eso da igual que lo rompa y lo coja, ¿no? ¡Eh! ¡Hay un montón de alzas aquí! ¡Dejadme en paz! ¡Que quiero matar esto! ¡Ahí te pillé! Vale, tío. ¡Más piel! ¡Eh! ¡Hay un pozo aquí! ¿What? ¿Qué es esto, chicos? Arrojar un hueso. Pozo de los deseos. Es como una recompensa. ¡Hondo! Madera, cebolla o aranque rojo. Madera. Ah, en media hora puedo echar otro. ¡Qué guapo! Eso está muy guay. Eso está muy, pero que muy guay. Más piel. Estupendo. Vale. Más piel. Cojonudo, chicos. Vale, digo yo que por aquí tendrá que haber pronto una base. Casa en ruinas. Borealis. Borealis. Vale, por aquí tiene que haber pronto. Mucha cosa aquí interesante. Espérate, esto lo voy a soltar. Esto también. Esto también. Vale. 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 Vale, por aquí tiene que haber pronto una hoguera. Mira, por aquí hay otra entrada. ¡Eh! Joder. ¡Ay, por favor! Mi personaje es imbécil o qué. Vale. Qué rico. Por aquí parece que hay otra entrada, ¿no? Hacia el frío. Ah, no. Sí, no. Hay un puente. Casi me caigo, loco. ¡Oh! Estupendo, ¿no? Mira, aquí hay más... Vale, más frío. Y aquí hay un pueblo. Tengo que bajar al pueblo, ¿eh? Blomito. Piel. Cojonudo. ¡Joder, macho! Me cuesta mucho avanzar. Un huevo no puedo cogerlo. ¡Vete! Más piel. ¡Eh! He conseguido un montón de piel, ¿eh? Deriva. Tablada. Vale. Imbécil. Necesito una hoguera, ¿eh? Joder. Joder, un gordete, tío. Vale, ¿dónde puedo...? Una hoguera, por Dios. Ah, por cierto. Ya os leí sobre las cajas grandes, ¿vale? Las que se abren con temporizador. Eso me habéis dicho que en algún momento de la mañana... ¿Vale? Cuando las encuentras, tienes que calcular. En qué momento se han cerrado y tú ir a esa hora. Vale, ¿puedo fabricar algo? A esto me falta goma y plástico. ¿Y esto? Me falta... Ya tengo. Vale. Un momento. Casco. Bloqueo de daño al 5% de daño entre carros ha hecho contra monstruos. 15. Protección contra el frío. Vale. ¿Ya está? ¿Ya puedo ir hacia el norte? ¿Con esto nada más? Una misión. No, misión. Cargamento falsificado. En el expediente hay una nota. Chicos, creo que me he dejado la llave en el bolsillo de los pantalones. Mi mujer los debió meter en el lavador, así que me temo que el cargamento llegara tarde. Lo siento. Busca la llave del almacén en deriva. Cargamento falsificado. Vale. Lo primero que vamos a hacer es lootear, ¿vale? Uh, goma. Llave del almacén. ¿Dónde estará eso? ¿Dónde estará eso? Me encanta poder farmear así. Con muchos objetivos a la vez. Eh, ¿puedo cocinar algo? Un momento. Patatas al horno. Vale. Un, dos, tres. Cinco pescados. Me falta un pescado. Vamos a poner las patatas también. Ok. Patatas y zanahoria. Vale. Ahora voy a depositar todo esto. Vale. Te vamos a dejar todo esto. Ok, bueno. Cerrada. Coño. Una tonta de estas. ¿Y cómo entro? Espero que haya una puerta trasera, ¿no? Si no, F. Vale. Sí. Vale. ¿Dónde encuentro la llave esa, gente? De componentes y de todo. Espérate. Suelta esto. ¿Hay un volcán? ¿Hay un volcán? ¿Hay un volcán? Buscar. Huevos con bacon. Tengo huevos y tengo... ¡Uh! Eficiencia de búsqueda más 11. Vale. Espérate. Tengo los seis huevos. Y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Eficiencia de búsqueda más 11. Estupendo, tío. Vale. Necesito... La lavadora. Ah, yo dije... Estarán la llave aquí. Eh, ¿cómo se entra esta parte de la casa? Ah. Hostia, aquí tengo que venir. Tengo que hacer hueco aquí, eh. Hay muchas cosas. Buscar. Nada, oye. Aquí. Tenemos que extraer las peles de combustible. Vale, espera. Vamos a dejar todo esto. Es que te hinchas, eh. Te metes en una casa, empiezas a romper cosas. Y te hinchas, tío. Me falta hierro, eh. Te hinchas a cosas. Es que te hinchas, tío. Mira. Todo lo que me dejo por coger. Ya tengo el inventario lleno. Qué locura. Eh, ya tengo el inventario lleno, tío. Ya me he dejado cosas otra vez. Qué barbaridad, loco. Eh, me puede hacer la hamburguesa. Espérate. Eh, la hamburguesa. Cuatro de esto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y un, dos, tres. Ah, tengo que mejorarme la goya, tío. Me falta hierro. Vale. ¿Dónde está la misión que tengo que...? ¿Dónde está la llave, tío? Que tengo que encontrar. Bienvenidos a Grill Extravaganza de Deriva. Volvemos a tener carne. Me imagino que esto me dará hierro, ¿no? ¿No? ¿Cómo tendría que esto quedarme hierro? Coño, un gordete. ¿Quieres salir de ahí, petardo? Ven aquí. Vale. Hierro. Bien. A ver. Ahí no puedo entrar. Me hace falta la ganzúa. Puede que esté ahí dentro, ¿eh? Lo que tengo que buscar. Muy capaz, ¿eh? Que esté ahí dentro. He explorado todo. Prácticamente. Sí. Bueno. Nivel 14, tú. No puedo entrar aquí. Más ganzúas. Aquí. Está cerrada. Ah, mira. Bien. Bien, cojonudo. Goma. Bien. Lavadora, ¿eh? La llave, chicos. Llave encontrada. Bien. Es lo que me hacía falta. Más hierro. Perfecto. Vale. Cojonudo. Pues por aquí... En verdad hemos terminado ya, ¿no? Vale. Esta zona la hemos terminado ya. Vale. Vale. ¿Qué hay aquí dentro? Leer. Hay que cargar el envío grande de móviles el martes por la mañana y entregarlo... Mierda. La llave es una puerta que lleva un almacén lleno de materiales. La mala suerte de uno es la buena suerte de otro. Entregarlo en el fuerte Darrow. Bueno, 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 ¿no? La mala suerte de uno es la buena suerte de otro. Sí, señor. Mira, componentes electrónicos. Me vienen a mí cojonudos. Uy, cuánta goma. Qué maravilla. Mira, qué bueno, tío. Pues ya estaría, ¿eh? Dios, me acabo de hinchar ahí. Me acabo de hinchar. Eso es de nivel. Más experiencia, tío. Aliméntate de los materiales comestibles que transportes para recuperar... Experiencia por guardar materiales 20%. Probabilidad de recolecta doble 25. 50 si lo cojo. Chatarrero. Eficiencia de búsqueda más 20. Voy a darle esto. Me gusta lo de subir rápido de experiencia. ¿Qué quieres que te diga? Amortiguadores. Aparejo. La olla. Me faltan dos de hierro, tío. A ver. Termo de agua caliente. Vale. Agua caliente... Valorio. Vale. Me lo tengo que poner. ¿Esto qué era? Velocidad al correr. Y lo otro era eficiencia de búsqueda. Pues me quito... Me quito esto. Ya está. Ahora tengo buena protección contra el frío, eh. Estante de cocina. Eh, puedo hacerlo. Permite cocinar en hogueras. Bueno. Un poco irrelevante. Ganzúa simple. ¡Vamos! Ganzúa simple. Juego de herramientas sencillo óptimo para abrir cerraduras sencillas. Bien. Red de camuflaje. Lo puedo hacer, eh. A Valorio. Red de camuflaje confeccionada para que se parezca al follaje. Útil para ocultar tu presencia. Rango de visión del enemigo 10% menos. Vamos a ver. Es un Avalorio, ¿no? Para esto de aquí abajo. Vale. ¿Y el giróscopo? Estabiliza el punto de apoyo en movimientos circulares. Velocidad de desplazamiento lateral 10%. Cebo de monstruo. Objeto especial. El cebo emite ondas cuya frecuencia trae a ex humanos. Los usos se regeneran en la hoguera. Quiero el machete, eh. Vale, pues ya puedo ir al norte. Realmente. O sea, esto está hecho allá. Podemos ir aquí, eh. A la terminal. Debería ir, eh. Yo creo. O también puedo ir por aquí. ¿Esto es agua? Vale. Volvamos y vayamos a donde queríamos ir desde un principio, eh. Ahora que tenemos la ropa de invierno. Vale, ahí se puede pescar. Ya te voy a dejar recolectar cositas, ¿no? Bueno, da igual. ¡Eh! Un ciervito. Toma, tonto. Aquí no tengo ya que pasar frío, ¿verdad? Aquí puedo aguantar. Vale, fantástico. Ojo. Animales aquí, bastantes. Quita, coño. Joder. Vale. Pobrecito. Vale, cuidado. Vale. Joder Vale, pesados, tío Vale, yo quería venir aquí No puedo abrirlo No se puede abrir, tío Bueno, pero espérate Hay otro camino por aquí, a donde quería ir yo al principio Joder, este es otro Chiquito Ahí está Hay que matar a todos los que vean La piel es muy importante La piel es sumamente importante Es un material bastante jodido de encontrar Vale Mira, ya podemos entrar aquí ¿Habrá enemigos nuevos? Supongo que lo que sí que habrá serán materiales nuevos también Ay, coño, es nieve ¿Cómo me ha dado, coño? Joder No consigo pegarle bien, eh Cerrado Cerrado Bloqueado, más bien Quita en medio, anda Huevos Tonto Tonto ¿Y por aquí habrá algo? Joder, un gordete, tío Joder Joder, pero ¿Por qué fallas tanto, mongólico? ¡Ah, una tumba! Una tumba de pura casualidad, eh Por explorar Por explorar bien, vámonos Por explorar bien, eh He dicho, ¿habrá algo por aquí que parece un callejón sin salida? Toma Evita, evita el regreso ¡Uf! Hombre, he marcado, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? Vale, completada, ¿no? Tu, 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 ru, ru, ru Vale, una hoguerita por aquí en el frío Y estamos bien Mira el hueso Punto de control de FDI Prepárese para identificarse Vea, tontito Más hierro Perfecto, tío Vale, por ahí hay tal Y por aquí hay otro Pero hay que ir por aquí Esto no lo puedo romper ni de coña Que pone aquí Bebé Nutria Norte de Villacurtis Coño, un gordete, tío Qué pesadito No es que los gorditos sean peligrosos Son los que tanquean mucho, tío Cuídate rápido Rápido, loco Voy a cagar mejor contigo primero Vale Vale, bien Y va a ser un asentamiento pequeño Proyecto y residencial Borealis Es una mesa de trabajo Porque tiene que haber alguna hoguera, ¿no? Bien Bien, más goma, tío Tiene que haber alguna hoguera por aquí ¿Qué es eso ahí? Ah, vale, vale Monstruo raro Ah, no, reno, perdón Corre bastante raro, ¿no? Toma Vale, pues quiero Los filetitos Eso es Oye, no hay por aquí Mira, por aquí arriba Por aquí habrá, seguro Espérate Aquí habrá una hoguera, ¿vale? Descansamos ahí y chapamos el vídeo, chicos Por aquí 100%, ¿eh? Vale, esto es importante Guarda la chatarra La chatarra es la más fácil de conseguir siempre ¿Otro pozo? Eh, un pozo Me pide un hueso y tres tomates Joder ¡Eh! Este material es nuevo Champiñón blanco Champiñón raro y comestible que crece en climas fríos ¿Esto será un huevo raro también? No Tío, otro pozo Me pide tres tomates Pero no tengo de eso encima Vale, por aquí no es Lo siento, chiquitín Cruce de la central Borealis Centro penitenciario Vale, y por aquí no hay Ah, ahí está la hoguera Vale Eso decía yo No hay hoguera, coño Vale, ¿cómo coño entro? La reja no se puede romper, ¿no? Más adelante seguro que sí No hay hoguera Le falta fuerza Ole Vale, un momento Que hay mucho que depositar Y mucho que lootear atrás Dejamos esto ahí Ahí Fantástico He dejado mucho que lootear atrás Espera Pues ya estaría, ¿no? Activamos esto Supongo que abriremos el mapa Ya está Cuántas cosas, ¿eh? Qué grande es este juego Es enorme este juego Dios Se han flipado Yo creo un poco, ¿eh? Con el mapa Se han calentado Es que mira lo grande Que es el puto mapa No hay torres de unión cerca Radar No me interesa Transmisión mortal Esto era para evitar Que los bichos salgan Y el viaje rápido Viajar Ah, ¿puedo viajar rápidamente ya? ¿A cualquier lado? Nivel 15 ¡Vámonos! Me estoy cogiendo el truquillo a esto Bate de béisbol Daño de ataque Rajadizo Luchador Culinario Punto de salud máximo Más uno Sí Más cinco, perdón Vale, ¿me puedo mejorar algo? Las vendas Me pide goma No Yo quería el machete Restos de tela y plástico Esto sí puedo mejorarlo, ¿eh? Piel Lupa ¿Y ese bicho? ¿No estaba ahí antes? Mira Mejora de la caja de almacenamiento A ver Hierro 20 valores de maná Permite sacar materiales de la caja de almacenamiento Y colocarlos en tu ranura de materiales transportados Retirar materiales acarrea un costo de experiencia adicional Pulsa cerca de una caja para abrir el menú Ah Bate de béisbol Piel y madera En principio se usa para golpear pelotas Pero también sirve de arma 24 ¿Y el siguiente nivel? El machete Me falta hierro Eh, puedo hacerme esto Mira, y esto me da protección contra el frío Y ranura de transporte más uno Ole, qué rico Sombrero de explorador Bloqueo de daño 7 No sé qué Restos de tela Piel Restos de planta Me lo voy a hacer también Los animales enemigos no te encontrarán con facilidad Gracias a tu diseño de camuflaje Y alorama especial de la tela Pero no Voy a dejarme el frío Leñador Inflige más daño a árboles Duerme durante la noche Y trabaja durante el día Daño cuerpo a cuerpo contra árboles 50 Velocidad de cuerpo a cuerpo Más 10 Eh, me flipa, eh A ver Lo de velocidad de ataque más 10 Me flipa, eh Lo que recibo más daño Porque pierdo el bloqueo Y pierdo la ranura de materiales Nah Vale, pues ya estaría, ¿no? ¿Cuánto daño hace El bate? 24, ¿no? ¿Y mejorada? Igual con esto puedo Lootear otros objetos Sube hasta Hasta 30 Y erro 36 Fuerza de arriba 0 Daño ataque cargado Vale El bate Lo probamos, ¿o qué? Me he quedado pillado Me he quedado ahí pillado, tío La cámara No tenía nada en el cuerpo, ¿verdad? Nada, no había nada Vale, pues nada, chicos Lo dejo aquí, ¿vale? Voy a dormir Y ya seguiremos en el siguiente episodio ¿Vale? ¡Eh, capitulazo! Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Gracias, capitulazo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.